El presidente de la ciudad ha hecho balance de sus 15 años al frente del gobierno de Ceuta. Un balance que ha explicado se ha caracterizado, entre otras cuestiones, por la estabilidad. Yo creo que nos planteábamos como objetivo cuando empezábamos dotar a Ceuta de estabilidad política e institucional y me parece que eso se ha conseguido. En los 20 años anteriores de democracia había habido nueve relevos de alcaldes y presidentes. En estos 15 años me han tenido ustedes que aguantar a mí. Vivas ha puesto de manifiesto el desarrollo de la trama urbana durante estos cinco lustros con obras que han contribuido a mejorar no solo el centro de la ciudad sino también los barrios. Después creo que en la calle, en las infraestructuras, en los equipamientos, en los servicios, se observa una transformación evidente. Se implantaron los planes de barriada, con lo cual significaba que la inversión de la ciudad se extendía de manera sistemática, programada, cuantificada a todos los barrios de Ceuta. Igualmente ha puesto sobre la mesa las mejoras en el régimen económico de la ciudad, ejemplificadas con el avance que supuso para Ceuta la implantación de las bonificaciones a la seguridad social. Que Ceuta tenía que fortalecerse en materia de los incentivos económicos para ayudar a la actividad económica y creo que en estos años se ha tomado la medida más importante que se ha tomado en Ceuta en relación con el REF en muchos años, que son las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social, un notable esfuerzo por parte del Estado. Finalmente Vivas ha manifestado que no ha sido una etapa exenta de problemas y que el principal escollo sigue siendo el desempleo. Un desempleo motivado, entre otras cuestiones, por el incremento de la población en edad de trabajar. No me gusta dar el dato porque parece que es una excusa, es un parapeto. Pero es cierto que cuando empezamos hace 15 años y en su comparación con la situación actual, desde el punto de vista de la actividad y la repercusión que la actividad tiene en el empleo, es decir, en las altas, en la seguridad social, hoy hay, me parece que del orden de 4.500, 5.000 personas más cotizando a la seguridad social de las que había en 2001. Lo cual quiere decir que en Ceuta en este tiempo no se ha destruido el empleo. Sí ha subido el paro porque ha subido de una manera extraordinaria la población en edad de trabajar. 15 años al frente del Gobierno de Ceuta que el presidente ha conmemorado este jueves en su comparecencia ante los medios.